Buenas tardes, soy Traxium Ya está comprobando el audio Y estamos de vuelta en la serie Crusader Kings 2 con Juego de Tronos, perdón El mod de Juego de Tronos con los Stark En el capítulo anterior tenemos la regencia de Rob Que ya sea el señor del norte Estamos casados con Rhaenys La hija de los Targaryen Y bueno, me habéis dado algún consejo La verdad que quizá no es demasiado tiempo A que el vídeo Este activo en Youtube Como para escuchar esos consejos Pero bueno, básicamente mientras estemos en esta guerra Los podemos ir mirando mientras nos vamos desplazando Hacia el sur, porque vamos a disputarle El trono Por así decirlo, el señorío De lo que serían las tierras de Occidente Las tierras del este Del oeste, perdón A los Lannister, puede que sea El fin de los Lannister En esta región Vale, a este sirve directamente a otro Que no nos interesa El señor Tantum de Castamere No Este hombre, el Lord Paramount Harris de las Westerlands Que son los Swift Que bueno, parece que eran un poco familia lejana de los Lannister Bueno, vamos a intentar colocar A una Stark Que no es una Stark Pero es parte de la familia Lo cual nos interesa Pues la guerra Es por sentar a Cersei En el trono Que está casada con nuestro tío Que es Benjen Y cuyo hijo Es Edad Otro Edad Por supuesto No el Edad original De la serie El que todos conocemos Que tiene 14 años Está por cierto prometido Con Dorna Que también es una Swift O sea que el reino No sería tan lejos Pero Sí que lo tenemos que tener en cuenta Para el futuro Entonces la idea Es derrotar a los otros ejércitos Que están reclamando el trono Para intentar que no nos lo quiten Vamos a ver cómo está el porcentaje De estas guerras Si consigo acertar A ver La nuestra Está al 0% Otra está al 1% Y hay una más No, porque este es el ejército legítimo Tenemos que intentar acabar Quizá con este otro ejército De 10.000 Pero bueno No tienen mucho Warscore O sea que igual Ni siquiera es necesario Vamos avanzando Voy a bajar un poquito la velocidad Eso sí No he conseguido actualizar La versión del juego Tampoco lo intento Si voy a ser sincero Porque por falta de tiempo Voy un poco justo Y sin más Tampoco lo veo necesario Lo ha actualizado En la última versión Del juego y tal Pero tampoco Trae grandes navidades Y bueno Hemos pillado dos personas Dándole al tema Hacemos que se casen Espera Bueno Que debemos obligarles A casarse Hacemos que se casen Que con esto Les encarcelamos O los exiliamos Pues vamos a darle ¿No? Más salseo No Y bueno Voy a echarle un vistazo A vuestros comentarios Si os parece Los podemos comentar Aquí todos juntos A ver Parece que hay un evento No Lord Ever 41 minutazos Del capítulo anterior No estuvo mal Y bastante buena recepción Para lo que esperaba Pensaba que iba a ser Una serie Digo que llevaba menos tiempo Y tal Pensaba que iba a tener Un poquito menos De buena recepción Ojo Vamos a colocar Comandantes Y guardias reales Guardaespaldas Más bien sería ¿No? ¿Por qué no puedo colocar Handmaiden? Son mujeres leales Que Se ocupan de tu mujer Como una amiga ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tienen que ser? Tienen que tener buena opinión Tenemos que tener buena opinión Con esas mujeres Bueno Parece que no es el caso Y Aquí Guardia real Vamos a colocar A este hombre Que tiene más Destreza militar ¿No? Creo que va a ser lo suyo Y un Hijo No necesita educación John Vamos a colocarle Es bueno el militar Así que vamos a continuar En ese sentido Vale Y estamos presionando Presionando varias reclamaciones Ahora me dijisteis Que suba esto más a menudo Que le ponga un hijo Traction Podemos hacerlo Dice Mateo Mitceo De Ryzen Que le hagamos reclamaciones a Viserys Porque no es vasallo Vale Vamos a meterlo Hay un señor del cuello Que no es tu vasallo Y dice también que Podemos avasallar Uno de los que tenemos En la cárcel Vale Pues vamos a mirarlo Viserys Está por aquí Así que vamos a meterle Unos claims Como bien habéis sugerido Aquí Fabricar reclamaciones Aquí Puedo ver de algún modo Quien me sirve Y quien no Dinastías quizá No Mientras no esté dividido El reino No Algo así Teoría todo esto Me sirve A mi del cuello Este hombre Somos su señor De este Somos su señor Y aquí también Pero sin embargo Aquí sabemos Que no está Este hombre Sino que está Viserys Ah no Estoy mirando quizá Más hacia el sur Pero estos me sirven A mi En principio Todos estos Vamos Si Estos no son los Que se han fugado Hay que mirar Esto bien Porque no quiero Que se me escape Nadie Estos ya son Quizá del sur ¿Verdad? Lord Estebron De Yuri Ya son del tridente O sea El tridente Es todo esto Vale Entonces Esto Estos Todos estos Me sirven Los del cuello En verdad Me habéis troleado Entonces estarían Las Barrowlands Que sí que no nos pertenecen Este hombre Tiene Sin más Tiene Barrowtown Que es lo que vamos a intentar Arrebatarle Y luego no sé quién Decíais Que estaba Encarcelado Este hombre Pero bueno Para lo mal que le caemos Casi que Lo podemos asesinar Y este hombre Que tiene reclamación Esto sí que es El señor de Barrowlands Y efectivamente Tiene una reclamación A ese señorío Entonces igual A este hombre Le podríamos declarar La guerra Nah Pero Ya veremos Cómo recuperarlo A ver si consiguiendo Esa reclamación Podemos No vamos a encarcelar A nadie De momento Porque estamos En una guerra Además que considero Que es importante Así que Vamos a ello Ya miraremos Eso más A menudo Para el personaje Que asesinó a Ned Puedes pinchar en la calavera roja Y te mando directo Al personaje Anda Eso no lo sabía Lo de presionar la calavera A ver Vale Pues de esto No tenía ni idea Aquí está Lord Harmen De Brimstone Efectivamente está muerto Que lo asesinó Lady Minia De Lemonwood Que es esta señora Que ha muerto Bajo circunstancias Sospechosas A la que le estamos Bastante agradecidos Cómo podríamos Agradecérselo Quizá Mandándole un pequeño Regalo a sus hijos De 56 ducados Quizá sean Demasiados ¿Verdad? Lemonwood Que están aquí en Dorne Bueno Pues le estamos agradecidos A esa señora Y a sus hijos Walder Hodder Están encarcelados Ambos Vamos Podemos Mandarle a juicio Pero no De momento no Vamos a entrarnos En la guerra Que yo creo Que es lo suyo Estas ciudades Se pueden colonizar Por mil ducados Creo Una cosa así Ojo Tenemos desgaste Y no Y no Me interesa Mucho Mirival Tully Es bueno En militar Y en aprendizaje Pues vamos a decir Que se dedique a la fe Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a enfrentarnos Al ejército principal Directamente Creo que va a ser Lo suyo ¿Verdad? Intenta llegar ahí Y a ver ¿Qué tal se da? Parece que está Asediando Lo que serían Los que están en guerra Con él Entiendo ¿No? Serán los que se han revelado Efectivamente Están atacando Al señor Harris En la reclamación De Tywin Por las Tierras Estas Tienen Once mil soldados Puede ser un problema A ver Quizá esta sea La batalla Más importante De lo que llamamos De serie La batalla Seguramente Por el Por las Tierras Del occidente Tienen Penalizador Positivo Tienen modificador Positivo Es un peligro Penalizador Perdonad No tiene en general Aquí en este flanco Que esperemos que caiga rápido Este flanco Está bastante fuerte Y este flanco Parece que está más igualado Vamos a ver Que tal se desarrolla Parece que vamos ganando Efectivamente Ha caído este flanco Y ya se está Están retirando Perfecto Hemos ganado la batalla Y obtenemos 36 puntazos Que no está Nada Nada mal Pues nada Ahora lo suyo sería O bien perseguirles O bien ir a sediar La capital Vale La capital está bastante En el sur Por lo tanto Es un poco peligroso Pero vamos a intentar Avanzar hacia allí Y si de paso Les encontramos De camino Y les podemos aplastar Pues es un win-win Que se diría Una doble victoria Por el precio De uno solo O sea El matar varios pájaros De un tiro Dar dinero Vamos a hacer Concesiones Impositivas Creo que va a ser Lo mejor Vale Y están aquí Pero ya han perdido La retirada Vamos a intentar Atacarles Y ha terminado La regencia Para Rolf Del norte Este hombre Quien es Nuestro maestro De leyes Que es Que es porque Somos mayores De edad Si 15 de junio Perfecto Pues entramos A gobernar En pleno derecho Rush Bolton Es nada más Y nada menos Nos llevamos bien con él Pues no está mal Es rápido Eso está bien Tiene su hijo Mira es Ramsey Tío El mayor cabrón Tío Perdón por utilizar un taco Pero es que Creo que no hay No hay otra palabra Para describir a este personaje Que yo creo que Pocos personajes Se han conseguido ganar Tanto odio En Juego de Tronos Como este hombre He terminado mi educación En diplomacia Es una asignatura Fascinante Y ganamos Un gran diplomático ¿No? Más una intriga Y más atrás de diplomacia Pues muy bien Si si Yo creo que este hombre No tiene No tiene otra descripción Vamos Vamos a seleccionar Un foco Ahora que estamos en guerra Lo suyo sería marcial ¿No? Pues venga Vamos a darle ¿No? Podemos hacer duelos Contra nuestros rivales Tenemos varios rivales De hecho Pero creo que son Bastante superiores A nosotros En tema Bélico O sea que Creo que no es La situación Podemos poner familia Por ejemplo Intentar tener Varios hijos Vamos a ello De momento A ver que tal se va A ver si pillamos Este ejército Parece que no ha sido el caso Mira hay prosperidad En esta zona Y así Ya nos quitamos Todos los problemas Encima Una ambición ¿Qué ambición podemos tener? Pues qué mejor ambición Que convertirse Que tener un hijo De momento ¿No? Asegurar la línea De la descendencia En vez de que caiga Sobre nuestro hermano Que no nos interesa Aunque no estaría mal Tampoco No pasaría nada No hemos aplastado El ejército Vamos a mirar Hacia el sur Aunque podemos intentar Aplastarlo del todo Claro Oye va a ser Retiro hacia el norte Podemos dividirlo Ahora que realmente Hacemos sobrados De tropas Y colocar más canales Claro Picard Y este hombre A ver No Ni es para aquí Y no sé si vamos A conseguir el Traitorio Al completo Venga Porque parece Que no está entero ¿No? El señorío De las tierras De occidente Creo que no está entero De momento Habrá que ver Por supuesto La idea será Ayudar a hacerse Y a mantenerlo Claro A ver Por favor Ya me hacía un Hijo de Walderhonor Y Leana Llamado Quent Pero si están ambos En la cárcel ¿Cómo puede ser esto? Y nace muerto Tío Por favor Que mala Que mal Señal Para esta familia Que nazca un niño En la cárcel Nazca muerto De hecho este es Odor Porque es grande ¿No? Es grande y fuerte Pues creo que lo voy a liberar No sé que hiciste Para acabar en la cárcel Sinceramente Pero Odor es buen tío ¿No? Venga Por el amor de ellos Vamos a pillarlo Vamos a intentar Liberarle Yo creo que eso Le vendrá bien Y a su mujer También ¿Por qué no? No quiero desterrarle Eh Porque es Odor Pero esto en verdad No deberíamos hacerlo Y venga Tú también Quizá habéis conspirado Contra mí Pero bueno Os lo perdono Por el gran trabajo Sobre todo El marido ¿No? El señor Odor Que ha hecho en la serie Y estos me están ya Troleando Bastante En el tema De que no estamos pillando Me cachis la madre ¿Cómo puede ser esto? Y un niño Pide educación Richard Stark Me mola mucho Este nombre Económicas ¿Vale? Pues vamos a Darle caña Por ese aspecto Estamos a punto de entrar En un nuevo siglo Algo muy bonito Ojo de por ahí Están los rebeldes Ahora es cuando triunfan Los rebeldes Y me trolean todo Vale Vanas Tony Septon Que está Ah no Ahí vamos nosotros Vanar Coral Bien por aquí Vamos a encorrerles Podemos mandar A Lord Hauland Red A la cuarta de la noche Puede ser una buena opción ¿Dónde está? ¿Esto es Ronald Red? No Hauland Es este hombre Vale Quería casar a su hija Con alguien Ah maldita sea Matrilineal además ¿Podemos asignar a este hombre? No Esperad ¿What? Que está casada Con Morrestaut ¿Cómo que es su Mujer secundaria? ¿Pero cómo es esto posible? Pero será Será capaz ¿Tenemos alguna forma De asesinar a este hombre? Mira yo creo que Sí que podríamos Vale Pues vamos a intentarlo Bien Vamos a mandar regalos Es que Me quiero Quiero que uno de nuestros Se casé con La señora Red También Por el tema de El tema de la serie Vamos La chica de esta Red Era como super maja Y tal Con esto debería bastar Vamos a mandar uno más Por si acaso Tampoco nos podemos motivar mucho Porque estamos en Tiempos de guerra A ver si con esto basto Con tal de tener El 100% Deberíamos ir bien Vale Vamos a seguir persiguiendo A estos A ver A donde huyen Y parece que se acerca El invierno A ver si no es demasiado duro Vale Ahí están Deberíamos Pillarles Perfecto Venga Aplástalo ya de una vez Por el amor de Dios Al fin Perfecto Podemos ir a por los rebeldes Estos también Igual así como Probablemente Heredamos la guerra Pero me da un poco De miedo Ir Tan justos de tropas Porque como nos superen Estaremos fastidiados Hemos invertido Más tiempo juntos Y Parece que nos amamos Ahora Perfecto O sea vamos con Rhaenys Por cierto creo que tiene Religión distinta ¿Verdad? Vamos a mirarlo ahora 154 Vale Esto debería Funcionar Y lo del hombre sin rostro Creo que pedía mucho dinero Ah no Al menos 12 intrigas Bueno Pues De momento No vamos a requisaros La ayuda de este Buen hombre Y quiero ver eso La religión de mi mujer Que creo que sirve A la religión esta De los dragones Ah no A los 7 también Perfecto Ojo que han levantado tropas Vale Si mi versión no es la correcta Ya lo sé Y efectivamente No vamos a ir a por No vamos a ir a por Esos rebeldes Eh Parece que Ah que hemos Que durante la silla Hemos capturado Algunos Prisioneros Importantes Pues tenemos aquí A todo el mundo Creo Básicamente esto Nos da la guerra ¿No? Efectivamente Pues Perfecto ¿Les podemos hacer Cosas feas? Jolín Me alegra gente Que tenemos en prisión Ahora Eh Vale ¿Cuánto nos darían Por Eloísa? Dios de oro No yo quiero Esperamos capturado Al señor ¿No? Aunque aquí creo que no Aparece como tal Mira tenemos a su mujer Ejecutar ¿Os imagináis? Pero no Mediaprenizador negativo Podemos hacerlo Por las Por los salseos A ver Son todos estos Tymus Pero estos son Este no es el heredero No Bueno Es gente ronda Bueno Vamos a pasar de ellos Y vamos a dar la paz Tampoco hace falta aquí Motivarse Y Bueno Cersei Lannister Gana el reino De Westerlands Ahí está Vamos a ver Ahí está Cersei Casada con Nuestro Tío Y su heredero Es Sedar Stark Que es nuestro Primo Perfecto Tiene hijos No hay momento Para que está Terminando de crecer De edad Aunque Su mujer es quizá Demasiado mayor ¿Verdad? Bueno Por eso Vamos a seleccionar Liana Red Como personaje importante Porque no me quiero olvidar de ella Vale Pues Digamos Por así decirlo Que ya está Ya tenemos un reino más En nuestras manos Ahora será cuestión De ver Cuáles más podemos conseguir Nos hemos dejado bastante dinero En la Entre comillas Tontería esta De Enfrentarnos a este hombre Pero bueno ¿Qué dice? Mi señor El rey Regar Tiene los Territorios De William Dustin Cuando Barrowland Precisamente es algo Que nos estábamos disputando Nos debería Pertenecer Pedimos Audiencia con el rey Regar Nos llevamos bien con él Yo creo que Debería concedernosla ¿No? Ah no Me puedo mandar un regalo Es que es súper caro No creo que él quiera Bueno Se lo podemos pedir ¿No? Por aquello Que puede salir mal Que mal Nos llevamos con Liana Eso es súper joven Reclamación del título Ah Espero que no me gase Por mi título Bueno vamos a intentarlo No nos llevamos demasiado bien Con el rey Yo esperaba que nos llevásemos más Mejor Y ha denegado la La Petición Bueno que se le va a hacer Los dos rakis Hay muchos Kals en El gran mar de ¿Cómo se llama la tío? Ah no me sé el nombre La hierba ¿No? El gran mar de hierba Que se han unido Bajo la bandera Del calcego El carnicero La gente De las tierras De hierba Ahora le llaman El gran cal Y Han Cambiado su mentalidad Para pensar Que no solo Ahora es el que gobierna El mar Dos rakis Pero que además Deben unirse Bajo la bandera De stallion Que montará El mundo ¿Habrá ¿Habrá Alguien capaz De detener Los atronadores Ejercitos De cientos De dos rakis? Alguien debe Detenerlos Son como una gorda ¿No? ¿Qué es este hombre De aquí? Jolín Está casado con una señora De 50 años Tiene una concubina De 39 Vale Rómico Conspirador Ha enviado una palabra Para que tal y cual Aprobamos el plan A ver si un poquito De suerte Y podemos Tener un Melee Vamos a Vamos a darle ¿Por qué no? Un Melee Que sigo sin saber Como narices Se traduce esto Tío Nos gastamos 100 de oro Pero bueno Tenemos Bastante prestigio A cambio El Melee De Invernalia De 8300 Espero no luchar Porque ya sabéis Que nuestras habilidades Combativas Son bastante Pobres Espero que tenemos Un hijo pronto Porque la verdad Que no estamos En las mejores Características Para palmarla pronto Y más tiene una mujer Que es una genio Podemos tener Hijos con muy buenos Atributos Vamos a darle al play Que se me ha pasado Perdón Vale Yena quiere ver Este hombre muerto Y Uff Rush murió Pero nos han pillado Ah Maldición Vale Pero vamos a intentar Asegurar ahora A esta hombre A esta mujer Perdón Perdemos 100 de piedad Lástima Y he ganado El título De indecente Maldición Pero tú estás muerto ¿No? Ahí está Vale Y espero No caerle muy mal A la señora Liana Eh Ahí Uff Menos 100 Quiere venganza Nos han cazado Es lo que hay Con Jion Quizá Bueno Oh Y si que aceptan Pues perfecto Venga Liana Liana Red Casada Con mi primo Pequeño Y aceptan ¿No? Perfecto Y ahí está Que empiecen la lucha Y este hombre Se hace mayor de edad El año que viene Creo Ah No tarda mucho Ahora ganamos bastante dinero Lo cual está bien Es muy excitante Venga Ganamos bastante dinero Lo cual está muy bien Eh A la hora de que queremos Hacer más edificios y tal Lo que pasa Que hemos perdido bastante En la conspiración esta Que no nos ha salido muy bien Porque el Trasgo este De deshonorable Es bastante mal Mmm Eh ¿Qué pasa? Que alguien está haciendo trampas Pues le descalificamos Hombre Aquí no Vamos a ir con tonterías Vale Ha ganado este hombre Mmm Nada Le arrestamos Excelente Y arrestamos a todo el mundo Que haya Hecho trampas O algún tipo de cosas Vamos a ser arbitrarios O perder con el prestigio Pues prefiero ser un poquito Arbitrario Que no pasa nada A ver Tenemos que seleccionar Un justicar Vamos a seleccionar A Ofgar De la corona del cuervo Vale Y en general Creo que está ya Bastante todo Bien Hemos conseguido El reino de Westeros Y ahí termina Perfecto Más 5D Mejora Relaciones con todo el mundo Y un hijo Ha nacido de Dark Star Y Dorna Swift Llamado Benjen Oye Esto está muy bien Porque esta señora Era muy mayor Y al final Parece que lo ha conseguido Tiene un hijo Está muy bien Había tenido un hijo Previamente con la Que se llama Lanzel de Cubec Que su padre Era Serkevan De Cubec Vale De todos modos Estos que podrían No tener Ah porque Cersei Ah pero ha muerto No me fastidies En serio Ha muerto Uff ¿Por qué? Joder Llegar Llegar rápido Nada más Ha muerto Al nacer Que mala suerte Tío Vamos a llamarle Benjen Pero uff Que lástima Tío Pero no están Muriendo como mucha gente ¿Este hombre quién es? Bueno vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Stark Vamos a dejarlo Stark Ajá Jolín Porque es que la idea Claro Eh Jolín No se ha convertido En un buen comandante La idea aquí Claro Eh ¿Cómo está el tema De la guerra? Uff No está muy bien Es que claro Adquiere de este hombre Pero tiene que tener un hijo Por narices Vale Me han puesto Más impuestos Perfecto Eh A ver Vamos a centrarnos Cersei Te quiero ayudar Eh No quiere un pacto De no agresión De momento A ver Es que no podemos hacer Ningún matrimonio simbólico Tampoco Alguien tenemos en la corte Así que podamos casar Que sea de la familia Tulli 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 Vengen Stark Eh Ehm Rorish Molen Vengen Vengen Garnot Icarus Stark Rhaenys Targaryen Sarra Swift Ah Seguimos con los prisioneros Mira Katelyn Stark Esta está casada No No está casada con nadie Es la otra gemela Un poco perezosa Pero bueno ¿Con quién la podemos casar? Interesante No Matrimonialmente con nadie Vamos a buscar algún señor Que tenga un heredero interesante Tulli por ejemplo Mira Precisamente el señor de Tulli Tiene 15 años Y acaba de ascender al trono Para así decirlo ¿Cómo que no? Deseo un pacto en agresión mejor Si le envío un regalo 86 necesito ¿Cómo consigo dinero ahora? Mmm Venga Ahí está Le pedimos dinero al banco Es que a ver si podemos Conseguir esta alianza Que estaría muy bien Esto ya va más mal con él Vamos a intentarlo Matrimonio No Sigue sin querer Maldita sea A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Es que no podemos hacer Nada más Para subir de relaciones Con él ¿Qué mejor pacto de agresión Va a tener que con nosotros? Es que no lo entiendo Matrimonio Quizá No es que igual te da Tío No tengo ninguna otra forma De subir relaciones con él Jon Arryn No, pero este está casado ya Jolín, qué rabia Vale Islas del Hierro Fion es el heredero Que está casada Con una niña Kohoru What the fuck De catorce años Tío Pero what the fuck Ah, que vive aquí Y tú Luz solitaria se llama esta isla Como bueno Vale Es todo como muy raro En fin A ver Aquí el heredero es Aemon Vale Está Eris por aquí Relo Es que a todo el mundo Como que le caigo un poco mal ¿Verdad? Porque sea Asesino conocido ¿Qué se le va a hacer? Este hombre es El de las El sitio este De las tierras No De las tormentas A ver Estoy buscando matrimonio Para mi señora hermana O prima Dorne Jolín Ariane de Dorne Como mola, ¿no? Alejandro de Dorne El heredero es este Tal Quentin Que no entiendo muy bien Por qué Hay algún tipo de sucesión Especial en Dorne Porque El hijo es este Ah, es Colina Es un bastardo, ¿no? Claro, es un bastardo No está reconocido ¿Con quién lo ha tenido? Madre mía Con Tristane De la torre oscura Es un poco Wolfi esta mujer Entiendo Pues habrá que esperar A ver qué hace con ella Hay alto jardín Hay otro de cero aquí Casado Con esta señora Joder Es que Qué tema, ¿eh? Lo de la Lo de las relaciones Es que Yo creo que el ideal Es este Tío Rechazo base Tío Pero es que Yo creo que hay más Positivos que negativos ¿No? O debe estar muy justo Si te doy un niño Para educar A John Mira Vale, se incrementa En 10 Su opinión Se podría convertir En un hombre del valle Pero bueno Tampoco pasa nada No creo que sea Mi heredero Vale Espera Vamos a pasar un día Pero sí Igual la Relación Ah, que lo está considerando Vale, vale Vale Lo he aceptado Vale Está en 18 Perfecto Eh, matrimonio Ah, sigue En no Jolín, qué rabia Tío Es que yo creo que Tiene mucho que ver La opinión En serio Asesino conocido A ver Vamos a intentar una cosa A ver si conseguimos El matrimonio Vale Eh Luego esto lo quito Vale Vamos a intentar hacerlo Espera Como vamos de tiempo Uf Me voy mal Vale Tengo que acabar ya que hace Move Trade Eh Esto es Dishonorable Vale Vale, no lo consigo No sé Cómo conseguir este matrimonio Pero es que la verdad Que nos vendría muy, muy bien Es que si no Que es este John Arryn, macho En fin Ya veo Ya veré cómo lo hago Si tenéis alguna idea mejor Pero bueno En fin chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao